La palabra es la diputada Luana Bonovic. Gracias, señor Presidente. Yo quiero hacer una cuestión de privilegio contra el Presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri, también. En el mismo sentido, otros diputados preopinantes, me parece que sentimos, observamos que hay muchos faltantes en las discusiones que estamos haciendo en estas sesiones extraordinarias, están convocadas desde el 3 hasta el 21, es decir, tendríamos la disponibilidad de 3 semanas enteras para discutir temas que son importantes, claves, vitales para la Nación, para la sociedad argentina. Y la verdad es que sin menospreciar ninguno de los proyectos, pero ni en los proyectos de hoy, ni en los proyectos que hoy nos llegaron, que se van a tratar el día de mañana, salvo papel prensa, que seguramente sí es muy importante para el monopolio de algunos sectores concentrados en la economía, pero salvo ese proyecto, pareciera ser que los demás proyectos no son importantes, por lo menos para lo que nosotros vemos de la Argentina. En mi caso, que trabajo el tema de los jubilados, la verdad es que me es muy difícil estar tanto tiempo tratando tantos proyectos cuando hay jubilados que llegan a fin de año, a la Navidad, cobrando 9.300 pesos. Y la verdad es que este Congreso tiene la oportunidad, estamos en diciembre, a un año de la reforma previsional, tendría la oportunidad de hacer un análisis, de una autocrítica, como a algunos les gusta decir, y poder analizar cómo funcionó esa reforma previsional que el gobierno impulsó y que en este Congreso se aprobó, en la cual el Presidente Macri, por ejemplo, nos decía que iba a estar 4 puntos por encima de la inflación. Y hoy lo que vemos es que a un año, si tuviéramos ganas de analizar cómo funcionó, vemos que está 21 puntos por debajo de la inflación, no 4 puntos por encima, 21 puntos por debajo. Es decir, que eso significa, por ejemplo, para los jubilados de la mínima, que a fin de año le han quitado de su bolsillo 14.000 pesos. Esos son los cálculos que hace, por ejemplo, el diario Clarín. 14.000 pesos le han quitado con la reforma previsional que este Congreso aprobó. Por lo tanto, me parece que si este Congreso sí creería que los jubilados son prioritarios para nuestro país, podría tratar proyectos como, por ejemplo, yo tengo un proyecto de bono que no está, por supuesto, ni de cerca incluido en el tratamiento de estas sesiones extraordinarias. Hay otros diputados, la diputada Tundis también tiene, el diputado Ramón. Hay un montón de proyectos de aumentos extraordinarios, de bonos compensatorios, que desde ya no están incluidos. Y si este Congreso quisiera decirle al Presidente de la Nación que por más que en conferencia de prensa diga que los jubilados son su prioridad, no lo van a hacer si no asignan recursos, me parece que es una deuda que tenemos nosotros y que deberíamos hacer. Y para los que nos dicen que el problema es que le encantaría darle más a los jubilados pero no tiene plata, es mentira, es otra mentira de este gobierno que utiliza la mentira como plan sistemático, como plan de gobierno. Y fíjense unos números. Por intereses de la deuda externa, en el año 2008, 2018, nosotros podríamos pagar a los jubilados un bono de 76.700 pesos. Por las compensaciones que le dieron a las privatizadas, a las privatizadas, que le damos compensaciones por los efectos de la devaluación, 3.500 pesos podríamos pagarle de bono a los jubilados. Por la rebaja en las contribuciones patronales que este Congreso también aprobó, que genera sin duda alguna un desfinanciamiento del ANSES, con ese dinero podríamos pagar bono a cada jubilado de 14.000 pesos. Si la familia del Grupo Macri, si la familia del Presidente pagara la deuda de los 77.000 famosos millones de pesos del correo argentino, podríamos pagar un bono de 12.200 pesos. Entonces, eso de que no hay plata es mentira. Y la verdad es que a esta altura ya cae maduro, que el Ejecutivo miente, 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 y en realidad mi interpelación y esta cuestión de privilegio tiene que ver con qué va a ser el Congreso. Porque por más que digan otra cosa, este Congreso, y en este sentido quiero sumar a esta cuestión de privilegio, tanto al Presidente de la Comisión de Previsión Social, de la cual yo soy Vicepresidenta, al Diputado Maqueiras de la provincia de La Pampa, y al Diputado Negri, también como responsable de la estrategia política de la Alianza Cambiemos en este Congreso de banciar y paralizar las comisiones del Congreso Nacional, no se ha reunido ni una sola vez en el año para tratar los proyectos que hacen a los jubilados, ni a los medicamentos, ni a los aumentos, ni a ninguna cuestión referida a los jubilados. En este sentido también lo sumamos a nuestra cuestión de privilegio. Y entonces me parece que aquí se cae la mentira de que hay defensa de las instituciones, defensa de que no hay plata, en realidad lo que hay es un ensañamiento con nuestros jubilados. Y si el Presidente Mauricio Macri lo veía llorar el otro día muy acongojado en el G20 por un espectáculo cultural, debería llorar, debería llorar por lo que el Comité de Derechos Económicos y Sociales está diciendo de la seguridad social en este país, lo que hemos hecho es volver al mundo de una manera horrenda y desagradable. Las Naciones Unidas, y yo le digo al Presidente que debería estar llorando leyendo ese informe, ha dicho que está muy preocupado por el desempeño de la reforma previsional que este Congreso aprobó y por la baja de las pensiones no contributivas a las personas de discapacidad. Eso debería ser motivo de llanto del Presidente y motivo de preocupación de este Congreso que debería exigirle al Ejecutivo que incorpore en el decreto de extraordinarias este tipo de proyectos y no las paparruchadas que nos hacen discutir dos días enteros. Muchas gracias. Gracias, señora Diputada. La cuestión planteada pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.